Enrique como Kike Alexis como el Cedric Venimos con todo y vamos a darle porque venimos esperanzados y ganando bien todos los partidos como debe de ser Es un equipo fuerte la verdad, traen muy buenos jugadores pero nosotros también venimos a competir siempre hemos venido con toda la idea de competirle a todos los equipos y si lo hicimos en toda la liguilla entonces ya estamos aquí y vamos a sacarle toda la guerra Este pues para mi va para mi papá que no tiene mucho que falleció y también va para la porra que nos viene a acompañar siempre todos los chicos que vienen a jugar Igual para mi familia, para mi hijo, para toda la porra y mi papá que igual ya falleció hace años Fernando, el Fercho, Juan, el panito ¿Cómo se sienten? Ahorita estamos motivados y nos enfrentamos contra un buen equipo tenemos un buen cuadro y vamos a ir con todo ¿Y con esto? Pues si, pues lo de siempre, pues ya tranquilidad y pues echarle huevos a esta final y pues realmente Dios que nos las llevemos Para toda la gente que nos viene a ver para mi esposa y para todos, para toda la bandita Para toda la familia que nos viene a echar el apoyo ¡Muy bien muchachos, pues ya estamos aquí! Están los dos equipos que buscaron ser finalistas Una foto de ahí, de más rápido Esto va 3, 2, 1 Si, pues ya estamos aquí ¡No vamos! Lejos de la vienda ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Todo mismo, jay! Corona ¡Kongy! ¡Gracias! ¡Todo mismo! ¡No, chay! ¡No quiero castro! ¡No quiero castro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Lleve! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡ kommos de 64! ¡Excelente! ¡ Excelente! ¡Escelente! ¡Vale, vale, vale! ¡Excelente! ¡Vamos a dejarle peñar un tejido de una vez! ¡Imagin el pasaje! ¡Vale, vale, vale! ¡Limitaciones! ¡El primer lugar campeón! ¡No, don Comunicuán es San Martín, por favor! ¡Vale! ¡Vale, que sí! ¡Vamos a dejarle peñar un tejido de una vez! ¡Vamos a dejarle peñar un tejido de una vez! ¡El equipo de Atlas! ¡Moncho! ¡Te van a quedar, Moncho! ¡Venganme! ¡Me da 10 pesos, Amito! ¡Mejor puerta! ¡El equipo de San Martín! ¡Excelente! ¡Se vete! ¡Eh! 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 ¡Buenas, más, más, más! ¡Y ahora! ¡Tabla en general! ¡Primer lugar! ¡El equipo de Santa Bárbara! ¡Vale, excelente! ¡Y premio! ¡El premio! ¡3,000 pesos! ¡En primer lugar, por favor! ¡Vale! ¡Vale, excelente! ¡Vale, excelente! ¡Excelente, excelente! Quería a todos, muchachos, y espero su participación en el siguiente torneo que se llevaría a cabo en la siguiente semana. ¡Vale! ¡No más, gente, Pachito! ¡Vale! 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 ¡Vale!